muchas gracias y bienvenidos a todos y todas a esta nueva versión del taller en principio quiero agradecer a los organizadores de estos eventos virtuales ahora y que de hecho lleva mucha enseñanza, mucho contenido de valor para toda la comunidad de personas con discapacidad a la cual yo también pertenezco, como ya me hicieron la presentación soy también una persona con discapacidad que en el tiempo he logrado emprender un negocio propio y tengo actualmente una agencia de marketing, una pequeña agencia que de hecho brinda servicios de marketing digital diseño web y gestión de redes sociales así que vamos a ver hoy día el tema de la gestión de redes sociales para ello permítame compartir mi presentación lo voy a mostrar, he hecho una presentación bastante dinámica para ustedes gracias Freddy, por favor confirma si se ve la presentación excelente, este es el taller de redes sociales vamos a aprender un poco sobre el manejo de las redes y cómo nos pueden ayudar con nuestro emprendimiento a ver, de hecho antes de empezar me gustaría saber si la audiencia están atentos, si están ahí al tanto de lo que vamos a hablar me pueden mostrar con su mano qué tanto quieren aprender del 1 al 5 del 1 al 5, qué tanto quieren aprender hoy día 1 o 5, cuánto quieren aprender, poquito o mucho 5, 5, 5, muy bien, así es eso es, vale 10 entonces un abrazo vale 10 también, hola Greta, gracias vale 10, entonces todos queremos aprender mucho hoy día y eso es lo que vamos a hacer, sí empezamos este es el taller de redes sociales vamos a aprender qué es una red primero, ¿no? para qué sirven las redes sirven para pescar, sirven para cazar en verdad la palabra red tiene muchos significados, ¿no? así que vamos a aprender hoy día qué significa red social primero, la red tiene dos significados lo que ya les comenté, ¿no? las redes que sirven para, que son cuerdas, ¿no? hilos que sirven básicamente para cazar o para pescar como las redes de pesca, ¿no? que usan los pescadores en el mar para cazar los peces, ¿no? para pescarlos ese es un significado de lo que significa red el segundo significado que es el que más me interesa que aprendan es el de que es una red, una organización de personas o una organización de establecimientos o negocios ¿sí? ustedes han visto la red de farmacias de repente que hay acá en la ciudad o la red de supermercados que son varios supermercados en diferentes lugares o la red de tiendas de ropa o la red de oficinas de teléfono o la red de oficinas de alguna institución del estado a eso me refiero, ¿no? es un conjunto de lugares que están ubicados en diferentes sitios que permiten que las personas tengan acceso a esa oficina o a esa institución ¿sí? una red de oficinas una red de ventas también hay red de personas y justamente en ese concepto de red de personas es que vamos a hablar nosotros hoy día, ¿no? las redes sociales ¿qué son las redes sociales? como ya hemos comentado hace un momento son una red de personas pero en este caso es un entorno virtual ¿no? no es un entorno físico como en el que estamos acostumbrados de repente a vernos en un evento masivo como en un concierto o en un taller de repente, ¿no? para aprender habilidades nuevas en este caso es un entorno virtual que se manifiesta a través de la internet es un espacio virtual que es este no es físico como en el que estamos en este momento ¿no? como en nuestra casa como en la oficina como en una tienda no es un lugar físico ¿sí? entonces la red social es un entorno virtual ¿no? es un entorno virtual en donde se desenvuelve un montón de actividades e interactúan muchas personas ¿no? conversan muchos usuarios de hecho hay una dinámica bastante amplia ahí en esa red social porque cada red social tiene ciertas características también ¿no? entonces este continuamos son espacios virtuales donde las personas se reúnen ¿sí? este sería un concepto un poco más ajustado a lo que es una red social y aquí he puesto un icono en la pantalla aparece un icono de un celular con diferentes símbolos de las redes sociales ¿no? las redes sociales que están caracterizadas por símbolos ¿no? en el caso de Facebook es una F blanca en un recuadro azul en el caso de Instagram también es un recuadro medio rojo o sí rojo o rosado ¿no? con un dibujo de una camarita de fotos en el medio en el caso de Twitter es un recuadro celeste con el dibujo de un pajarito ¿no? de un árbitro y así cada red social ha diseñado un icono para que los represente ¿no? para que represente a su espacio virtual ¿de acuerdo? entonces las personas los usuarios nos reunimos en las redes sociales y nos reunimos básicamente para compartir información para ver las fotos de los amigos lo que están haciendo los amigos las amigas ¿no? para leer de repente alguna historia para ver un videito que nos interesa para entretenernos para pasarla bien para contactarnos con personas que están lejos ¿no? como en este caso este chico está viendo unas fotos con sus amigos en la imagen se aprecia un chico que está sentado con una tablet en la mano ¿no? una tablet portátil y alrededor de él hay personas que están mirando lo que él está viendo en la pantalla ¿no? están compartiendo están navegando juntos ¿de acuerdo? entonces resumimos en la red social es un espacio virtual donde las personas se reúnen y mayormente comparten información ¿sí? compartimos información como por ejemplo podemos comentar donde hemos consumido un almuerzo rico el mejor cuello de la brasa no sé donde puedes conseguir la mejor hamburguesa de Lima donde está el mejor chifa puedes decir de repente cuál fue la película la más bonita que viste el fin de semana no compartes muchos datos ¿no? por ahí alguien pregunta ¿dónde puedo conseguir un gasfitero? ¿dónde puedo conseguir un pintor? ¿dónde puedo conseguir un electricista? y también esta información se traslada en la red y se intercambia ¿no? entonces es un compartir información bastante bastante amplio y eso ocurre en este entorno virtual de todos los días ¿sí? imaginemos ahora quiero contarles una historia porque a mí me encanta contar historias imaginemos que estos chicos ¿no? estamos ahí nosotros con estos chicos hay una imagen de unos chicos que están caminando por un camino y se ve todo verde en el fondo ¿no? como un parque como un gran parque imaginemos que estamos yendo con estos chicos al parque a pasear ¿no? a pasar un día bonito con nuestros amigos ¿ok? y llegamos al parque y ahora vemos una imagen hay una imagen de un parque bastante amplio con muchos árboles y un área de pasto muy muy extensa y un montón de personas sentadas en grupitos en el pasto ¿sí? nosotros estamos en uno de esos grupitos sentados riéndonos conversando disfrutando del sol del aire de repente tomando un poquito de agua para refrescarnos y estamos ahí pasándola muy bien haciendo unos chistes bromas ¿no? y de repente aparece así de improviso una persona que nos dice señor vendo gorros y yo me sorprendo y digo ay ok gracias señor vendo gorros este sí ya te escuché gracias sí señor vendo gorros y nos empieza a insistir que vende gorros que vende gorros y me dice tengo modelos mire toda la cantidad de gorros y tiene una mochila enorme de gorros entonces le digo ya ok pero este y seguimos riéndonos nosotros conversando entre nosotros digo sí pero mira ahorita estoy con mis amigos estamos reunidos y la verdad que no necesito un gorro señor pero tenga mire tengo verde tengo azul tengo rojo y yo la verdad mira no quiero un gorro ahorita no necesito un gorro solamente he vendido a pasear con mis amigos y el señor sigue insistiendo y sigue insistiendo que quiere que le compre un gorro entonces ese momento probablemente si tú estabas ahí sentado conmigo probablemente te sentiste un poco incómodo porque alguien vino de repente e interrumpió nuestra conversación y empezó a mostrarnos a querer vendernos a la fuerza un gorro que no necesitábamos dicho ese de paso micrófono ocurre exactamente lo mismo en las redes sociales la red social es como ese parque enorme es un entorno virtual acuérdense es un parque enorme donde hay muchas personas ahí conversando dialogando intercambiando información y de repente aparece un emprendedor de repente aparece un emprendedor con un post de oferta 40% de descuento compre mis no sé mis polos pues bien retomamos el tema entonces estábamos ahí en el parque y la persona se acerca y interrumpa brutamente nuestra conversación y eso es lo mismo que pasa en las redes sociales estamos navegando viendo las fotos de los amigos que se fueran de viaje el fin de semana y de repente aparece por ahí un posteo de un emprendedor que nos dice tengo una oferta 60% de descuento 2x1 3x2 no sé o alguien nos etiqueta en alguna publicación de algún sorteo o de algún oficial y empiezan a llegar los mensajes que no hemos solicitado entonces es exactamente lo mismo que ocurrió como pasó en el parque que aparece un vendedor y te interrumpe tu conversación porque las personas van a las redes sociales como ya les comenté a entretenerse a aprender a averiguar algún dato a ubicar algún tip a buscar una receta a ver cómo se hace algo ¿sí? entonces ese concepto tienen que tenerlo muy claro porque eso les va a ayudar a descubrir la forma más eficaz de comunicarse con su cliente con su futuro cliente ¿ya? si entendemos que las personas están en este espacio porque buscan ciertas cosas que ahora vamos a ver vamos a entender cómo podemos hablarles sin interrumpir y sin ser sin caer así de improviso o generar una mala impresión ¿no? ¿está bien? entonces acá tenemos un grupo de personas que están compartiendo un almuerzo como les dije y de repente alguien los interrumpe ¿no? entonces evitemos hacer eso ¿sí? evitemos interrumpir y más bien acompañemos al usuario finalmente tenemos varias redes sociales como ya les había adelantado acá he puesto unos cuantos iconos tenemos por ejemplo whatsapp muchos de nosotros usamos whatsapp es una red social donde las personas se comunican ¿no? comparten videos audios fotos o partes texto puedes enviar links en fin es bastante versátil y sobre todo es en comunicación inmediata ¿no? tenemos twitter también el twitter se utiliza mucho para estar al día en las noticias para poder saber de qué se está hablando en este momento en el Perú o en el mundo ¿no? sobre alguna noticia importante sobre alguna tendencia o algo que esté generando mucha interacción entre las personas para eso nos ayuda el twitter ¿no? también tenemos otra red social interesante que se llama instagram en instagram las personas lo que hacen es comparten fotografías y videos cortos sobre momentos especiales o cosas divertidas ¿no? también tenemos una red social mucho más joven digo mucho más joven porque es ha salido hace poco tiempo que se llama el tiktok ¿no? muchos de ustedes seguramente tienen tiktok yo también voy a abrir mi cuenta de tiktok para hacer ahí mis bailes de tiktok ¿ya? y es súper divertido porque te relaja ¿no? o sea estás tenso de repente preocupado durante el día y dices ay voy a hacer un tiktok y te toma ¿qué? dos minutos o un minuto hacer un videíto de tiktok y ese minuto hace que te relajes te sientas bien que sonrías te rías y eso es positivo para ti ¿ok? entonces redes sociales tenemos linkedin que es una red social para profesionales ¿no? donde publican su perfil profesional y generalmente contactan a otras personas con similares intereses ¿no? personas de marketing buscan personas de marketing para aprender un poco más o compartir conocimiento personas de educación buscan a personas de educación o a quien enseñar para también compartir vida en la misma forma ¿sí? entonces bueno esas son algunas de las redes sociales y el lugar donde donde tú te sientas más cómodo tú eliges finalmente donde vas a interactuar ¿no? puedes interactuar en una dos en tres en ninguna bueno también es una opción pero yo te invito y te motivo a que lo hagas porque eso es una forma de abrirse a la sociedad y también darle la oportunidad a otros de conocerte ¿no? de conocer tu emprendimiento de conocer un poco de tu historia ¿sí? pues bien y vamos las redes sociales ¿cuáles son las redes sociales más conocidas? como ya les mencioné y les he mencionado como unas 5 o 6 más o menos ahora vamos a ver el ranking o sea el top ¿no? de las redes sociales en primer lugar se lo llevan nuestros amigos de Facebook ¿sí? estos son datos del reporte de HubSpot de enero de enero ya con la pandemia de hecho estos datos ya subieron un montón se han actualizado mucho más pero todavía no omiten el siguiente reporte entonces no hemos podido dar un dato a la fecha actual ¿sí? entonces Facebook vemos que tiene más o menos 2.320 millones de usuarios activos ¿ya? eso es un montón de gente en segundo lugar lo tiene este YouTube con 1900 millones de usuarios personas que están viendo y consumiendo videos no sé si todos los días pero es bastante bastante personas ¿no? luego también tenemos a WhatsApp WhatsApp tiene 1600 millones de usuarios a nivel mundial y también sigue en ascenso ¿no? recuerden que también estas no son las únicas redes sociales de cada categoría ¿no? por ejemplo WhatsApp tiene una competencia que se llama Telegram Telegram también es una red social de hecho no tiene tantos seguidores o tantos usuarios como WhatsApp pero también es conocida también es importante ¿no? y finalmente aquí en este ranking me apuesto a Instagram que tiene alrededor de mil millones de usuarios mil millones de usuarios imagínense ¿cuánta gente está en estos espacios virtuales intercambiando información y conversando ¿no? y nosotros emprendedores tenemos que estar ahí obviamente ¿para qué? no para venderles el gorro acuérdense sino para escucharlos acompañarlos y ahora vamos a ver otras pautas más para saber qué hacer con esas personas ¿sí? pautas que te van a permitir acercarte a esa persona y que pueda conocer tu propuesta de emprendimiento ¿bien? redes sociales ¿son ambiente seguro? esta es una pregunta muy importante ¿las redes sociales son un ambiente seguros? ¿100% seguros? no en verdad no son 100% seguros tienen un porcentaje también de peligro así como cuando sales a la calle a comprar a la bodega de repente no te expones en cierta forma que algo te pueda ocurrir desde algo tan simple como tropezarte caerte o hasta algo un poco más serio tal vez que te puedan saltar o algo así ¿no? te lleves un gran susto ¿no? las redes sociales también son entornos que no que tienen cierto grado de inseguridad también ¿no? y hay que saber identificarlo y manejar eso ¿sí? por eso aquí he puesto un dibujo bonito donde hay dos policías cuidando las redes sociales ¿no? tenemos que estar seguros de dónde de qué entorno estamos a pesar que es un entorno digital también hay personas que tienen malas intenciones en estos espacios entonces tenemos que protegernos de ellos ¿no? lo más importante es que si eres menor de edad antes de abrir una red social por tu cuenta coméntaselo a tus papás ¿de acuerdo? tus papás te van a saber orientar y te van a decir qué red puede ser la más adecuada para ti o si estás o no en la edad adecuada como para poder acceder a una red social ¿de acuerdo? habla con tus papás y si eres mayor y no has entrado en ninguna red social pues evalúa qué tipo de interacción quieres tener con las personas como les dije hay temas de noticias hay temas de perfil profesional hay temas de relajación de TikTok de bailes ¿no? hay temas de grupos de interés para Facebook hay temas de comunicación para WhatsApp entonces evalúa en qué en qué espacio te sentirías más cómodo e intenta incursionar por ahí ¿no? abre una cuenta y contacta a tus amigos cercanos y poco a poco va creciendo en un entorno seguro ¿no? entonces ten mucho cuidado con este tema de la seguridad ¿sí? no perdamos de vista eso las redes sociales ¿cómo me pueden ayudar con mi emprendimiento? acá entramos en la parte ya de lleno del taller ¿sí? ¿cómo me pueden ayudar a mí las redes sociales que yo tengo un emprendimiento? yo vendo todas Antonio ¿cómo me ayudan la red social para vender mis tortas? ok vamos a hacer el ejemplo de las tortas ¿bien? el primer paso puedes educar a las personas pero Antonio yo vendo tortas no soy profesor sí, sí lo sé sí lo sé que no eres profesor no eres profesor no eres docente es más no has estudiado educación no has estudiado repostería o tienes mucho expertise o tienes mucho conocimiento sobre repostería y por eso haces tortas así es Antonio ¿y cómo voy a enseñar a las personas si es que yo hago tortas? ¿qué les voy a enseñar? pues justamente eso las personas buscan soluciones en las redes sociales por ejemplo yo tengo el cumpleaños de mi hija mi hija es una linda niña de 12 años tiene su cumpleaños de 12 años y quiero hacerle yo quiero hacerle la torta ¿bien? pero yo no sé nada de repostería entonces ¿qué voy a hacer? voy a entrar a la red social ¿no? en este caso YouTube por ejemplo y voy a poner ¿cómo se hace torta de chocolate? ¿cómo se hace torta de chocolate? y me va a aparecer el video de mi emprendedor que es este que hace tortas ¿no? que está aquí escuchándome va a aparecer su video y me va a decir hola Antonio acá te paso una receta muy fácil de una torta de chocolate y me va a enseñar cómo se hace la torta ¿bien? yo le voy a poner muchas ganas mucha actitud voy a tomar nota de todo y voy a hacer voy a intentar hacer la torta y adivinen qué va a pasar la torta me va a salir más o menos bien no me va a salir tal vez como yo quería pero la hice con tanto amor que mi hija me va a decir la torta más maravillosa del mundo mundial ¿bien? entonces ese beso y ese abrazo que mi hija me da me va a hacer sentir tan feliz a mí que voy a voltear y voy a decir muchas gracias si no hubiera sido por ese video que encontré en YouTube tal vez no lo hubiera logrado y adivinen quién estaba detrás de ese video nuestro emprendedor que hace tortas porque él se tomó la molestia de grabar un video y enseñarle al público cómo se hace una torta de chocolate en pocos minutos ¿bien? entonces cuando te digo que puedes educar a las personas desde lo que haces desde lo que te dedicas si eres repostero si eres artesano si haces tejido si haces no sé dibujos tal vez cocinas tal vez preparas turbones no sé lo que hagas sea lo que sea pues tienes la oportunidad y la posibilidad de educar a las personas enseñándome enseñen enseñarle cómo se hace tal o cual cosa dale tips dale estrategias dale recursos dile cómo puedes hacer este no sé que tu tortilla de espinaca no se desarme por ejemplo dale un tip de repente no sé la espinaca se se hierve antes no sé dale un tip un secreto para que la persona sienta wow he recibido algo valioso y me salió o sea lo puse en práctica y lo conseguí entonces esa persona se va a sentir agradecida hacia ti y va a empezar a seguirte y eventualmente ya tú tienes que envolverlo en tu marketing en tu estrategia de marketing hasta que se vuelve tu cliente pero lo importante es que te conozca con esa primera impresión que es de educar ok vamos avanzando y al final no se preocupen que van a venir todas las preguntas luego también tienen la oportunidad de mantener informadas las personas ¿cómo es esto de mantener informados de repente te gusta hacer resúmenes de periodísticos ¿no? eres un periodista un escritor te gusta redactar te gusta escribir te gusta compartir información puedes ver las noticias en internet o en el periódico físico y las puedes compartir a través de las redes sociales para que otras personas estén enteradas de esa noticia ¿no? o de ese aportecimiento eso también ayuda a las personas ¿no? porque cuando yo estoy buscando un dato una noticia y la recibo así tan fácilmente tan abiertamente me están resumiendo un problema porque ya no tengo que estar perdiendo tiempo en buscar si no lo tengo muy accesible ¿sí? entonces también puedes mantener informadas a las personas a través de las redes sociales esa es otra buena forma de acercarse a las personas ¿no? otra manera también es contando historias inspiradoras cuenta historias que inspiren a otros a querer usar sus productos ¿no? por ejemplo cuenta la historia de la persona que te compró esa torta de 15 años o de matrimonio y como resultó todo ¿no? como fue esa experiencia para esa persona ¿no? cuenta la persona que te compró no sé esa artesanía o ese collar que era un regalo muy especial para un ser querido y para su abuelita no sé imagínate y la abuelita como se emocionó cuando lo recibió cuenta esas historias que inspiran y motivan a las personas a querer saber qué hay detrás de ese producto ¿no? eso también ayuda mucho ¿bien? también puedes salir y ver cómo está el mercado ¿no? de hecho la red social te permite interactuar con diferentes marcas instituciones empresas usuarios y pues de repente tú tienes un negocio no sé de ropa puedes salir por la red social y en la red social puedes visitar otros perfiles de tiendas de ropa y ver cómo ellos están manejando su marketing con sus clientes ¿no? qué están haciendo ellos que les funciona y también hay que ver qué están haciendo ellos que no les funciona o qué están haciendo ellos que no hacen bien y las personas se quejan en sus muros ¿no? eso de revisar los comentarios es muy importante ¿saben por qué? porque cuando yo visito un muro de Facebook una página de Facebook y veo que hay muchos comentarios negativos eso es como como haber encontrado un postre así guardado y a mí que me encantan los postres ¿no? y devorártelo tú solo ¿no? ¿por qué? porque todos esos comentarios negativos son oportunidades de mejora para ese negocio entonces si tú los aprovechas y los detectas y lo implementas como una mejora como un diferencial de tu negocio obviamente las personas van a aportear a quién crees que van a mirar para mirar a tu emprendimiento ¿sí? así que eso es muy importante también de vez en cuando salirás en la vuelta así como este señor me imagino que yo haría eso cuando estés con esa edad ¿no? miren mi bicicleta así ya pues ya chicos así que hay que tener en cuenta esto es importante también investigar el mercado ¿bien? y escuchar a las personas otra acción que te permite la red social también es interactuar de manera divertida puedes interactuar con otros usuarios con otras marcas puedes de hecho hacer cosas muy divertidas incluso hay juegos en las redes sociales que también puedes usar compartir entre amigos ¿no? entonces como les digo son espacios donde las personas van a buscar entretenimiento educación datos información este y interactuar de manera divertida a través de llamadas a través de mensajes de audio ¿no? entonces no perdamos esa oportunidad de contactar a otros usuarios ya sean amigos familiares e interactuar con ellos y pasarla bien ¿no? entonces es un momento de de contacto social con otras personas y más aún ahora en este momento de cuarentena que estamos pasando ¿no? de pandemia ¿bien? entonces redes sociales acá está el resumen ¿ya? esta es la parte central y esta es la parte que quiero que entiendan porque si entienden este concepto créanme que van a ahorrarse unos dos o tres años así ¿ah? dos o tres años de estar probando intentando probando intentando probando intentando y no obteniendo resultados ¿ya? si entiendes esto hoy día créeme que ya entendiste la mitad del curso de redes sociales porque la otra mitad es como abrir una cuenta como crear una publicación como hacer un anuncio y todo eso para eso hay un manual ¿ya? ¿de acuerdo? entonces ¿cómo podemos acercarnos a las personas en redes sociales? educando a las personas enseñándoles tips estrategias recetas formas de hacer cinco maneras de no sé cinco maneras de preparar tu desayuno a la mañana no sé se me ocurre cinco formas de freír un huevo no sé ¿habrán cinco formas de freír un huevo? no lo sé ¿no? habría que ver entonces es educar a las personas ¿ya? el primer punto y ese es el más principal porque por ahí conectas más con la audiencia cuando las personas sienten o perciben que tú les estás entregando valor algo valioso te miran de otra forma te consideran ¿bien? otra forma es mantenerlas informadas como ya les dije ¿no? hay que mandarles actualizaciones datos novedades pero no en el tono de vendo vendo acuérdense no somos jaladores de centro comercial ni de mercados ¿ya? por favor con respecto a los jaladores obviamente no respecto a ellos pero no ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es atraer a las personas ¿bien? ¿y cómo nos atraemos? educándolos y manteniéndolos informados ¿bien? otra forma de atraer a las personas es contando historias cuenta historias de tus clientes cuenta tu historia ¿cómo empezaste? ¿cuánto tiempo te costó abrir tu primera tienda? ¿cómo fue tu primera venta? ¿ya? inspira a las personas cuenta la historia de manera tal que inspire ¿ya? que no dé pena no es una tragedia romana esto por favor seamos proactivos y positivos y enfoquemos la historia como algo que realmente eleve la energía de la gente y que la haga sentirse como que ¡ah! ¡guau! ¿qué tal la historia? ¿no? de manera positiva ¿ya? y la red social también averigua cómo está el mercado ¿sí? ya les dije mirar la competencia escuchar las quejas de otras páginas y ver de cómo me pueden servir cómo puedo mejorar yo ¿ok? de repente por ahí alguien se queja así que el delivery se demora mucho que dicen un día y no vienen bueno ok entonces a la gente yo anoto ¿no? a las personas no les gusta que el delivery se demore entonces ¿qué debo hacer yo? asegurarme que mi delivery sea puntual ¿no? que sea eficiente ¿bien? interactuar de manera divertida con los usuarios eso los acerca aún más ¿de acuerdo? entonces estos son los cinco puntos importantes ¿recuerdan cuando iniciamos la transmisión la manito de cinco? estos son los cinco puntos importantes que tienes que aprender de hoy ¿de acuerdo? ¿cuál es el próximo paso? vas a identificar la red social donde está tu público o los clientes que quieres llegar y vas a crear una cuenta vas a preparar tu contenido de valor o sea tu contenido educativo tu contenido informativo tus historias inspiradoras ¿ok? y vas a empezar a construir relaciones con el público con esas personas ¿bien? brindales la oportunidad de conocer tu emprendimiento por favor dales a ellos la oportunidad que te conozcan que conozcan tu solución porque tu emprendimiento tu producto tu servicio resuelve un producto calma un dolor así como cuando vamos al médico doctor me duele el dedo ay a ver y te agarra el dedo y gritas ¡ah! sí solo estaba corroborando que lo duele y te va a preguntar ¿y qué pasó? ¿qué hizo? ¿desde cuándo le duele? ¿desde cuándo le duele? ¿y por qué? ¿qué pasó que le hizo doler? y bueno y una serie de preguntas va a indagar y finalmente el doctor le va a decir ok tomes esta pastilla o pongas esta inyección y ahora sí ya en dos días le va a pasar ¿y cómo te sientes tú cuando después de esos dos días te calma el dolor cuando te duele el dedo? ¿cómo te sientes? ¿te sientes aliviado? pues bien exactamente simplemente eso pasa con tu emprendimiento tu producto y tu servicio resuelven un dolor calman el dolor ¿ya? resuelven un problema entonces enfócate en eso averigua cuál es el dolor de ese cliente ¿qué le duele? para que tu producto o servicio llegue ahí como una solución ¿sí? entonces todo de acuerdo con el siguiente pasa ¿verdad? ahora acá hay una reflexión interesante este joven no sé quién es pero encontré esta foto y me pareció muy buena no esperes que las personas se acerquen a preguntar así como este chico está esperando ahí que nos acerquemos oye ¿cuántas están las máscaras? ¿no? no, no no esperes no esperes es mejor salir y conversar con las personas ¿no? con ellas conversa les pregunta averigua como les digo averigua en el dolor ¿no? averigua en qué cosa le está cuál es la queja del cliente para dar la solución ¿verdad? entonces no seamos este no esperemos de manera pasiva que la gente se acerque a preguntarte ¿qué vendes? ¿cuál es tu emprendimiento? ¿no? salgamos a conversar y averiguar dónde están las necesidades de las personas y ahí es donde proponemos nuestra solución ¿bien? listo rueda de preguntas antes de pasar a la rueda de preguntas quisiera saber cómo vamos con el tema del aprendizaje ¿me puede mostrar su manito de uno al cinco cuánto hemos aprendido hasta ahora? dos tres cinco cuánto hemos aprendido hasta ahorita porque vienen las preguntas ahí también vamos a aprender más todavía yo creo que un cuatro ¿no? cinco sí cinco bueno está bien genial entonces nos van a faltar nos van a faltar dos tres cuatro cinco todos conectadísimos todos conectadísimos muy bien empezamos con las preguntas mira Freddy ¿qué qué fútbol sabemos que tenemos que apoyar a Perú pero no sin embargo estamos conectados ahorita con tu con tu ponencia este Antonio la verdad que bastante interesante como decir ¿no? a veces bueno cuando tenemos la venta o la idea de negocio decimos ¿no? oye ¿cómo hago? ¿cómo lo publico en mis redes? qué importante ¿no? hay que saber publicarlo hay que saber en qué en qué red voy a poner ¿no? porque si yo no conozco la red todas las redes que existen digo ah ya lo voy a poner de repente en Twitter y me pongo pues un mensaje sumamente largo que digo y al final no puedo ingresar o la información va bastante de intensa ¿no? densa en la en la en la cual el otro público lo puede tener ¿no? qué importante ahora sí a todos sus preguntas a ver de repente a ver por ahí dice alguien dice Logria Gómez dice una consulta ¿publicar en redes sociales tiene un costo? qué interesante pregunta ah muy buena pregunta en verdad no las redes sociales todas sin ánimos de equivocarme sin temor a equivocarme son gratuitas tienen una cuenta gratis ya es más en el caso de Facebook la red social más conocida tiene la opción de crear una cuenta de usuario ¿no? que es para persona y teniendo una cuenta de usuario puedes crear una cuenta para empresa o para marca ¿no? para emprendedor es de en esa cuenta de emprendedor cuando tú publicas lo haces también de manera gratuita no, no cuesta pero pero hay un detalle cuando tú publicas de esa forma esa publicación la ven pocas personas porque hay algo que se llama el alcance de Facebook que es este ¿qué tanto se puede ver? y para que tu publicación sea más vista ahí sí tienes que invertir en anuncios ¿no? en la felicidad conozca mi negocio ¿cómo puedes hacer que las personas conozcan tu negocio en redes sociales? en redes sociales ¿no? claro ok bueno como les dije en el taller este principalmente es contando historias inspiradoras cuenta tu historia ¿no? que las personas cuenten tu por qué ¿no? por qué estás haciendo este emprendimiento ¿cuál es tu visión con este emprendimiento? y sobre todo ¿qué solución brinda ¿no? que dolor calma tu producto servicio creo que de esa forma si se genera una interacción bastante interesante con tu audiencia y ellos conocen y van a reaccionar y al reaccionar en la red social cuando te dan tu like o tu corazoncito este empieza a verse más en otros usuarios ¿no? porque toma cierta importancia el contenido que está publicando perfecto Antonio Leidy permíteme tengo una una consulta para Antonio y es la siguiente tener un producto o vender mi producto o mostrar mi producto en todas las redes sociales ¿es beneficioso o puede ser también en su momento contraproducente? bueno en verdad mantener varias redes sociales es bastante bastante trabajo pero yo lo que recomiendo siempre es que estés en la red social donde están tus clientes por ejemplo si yo tuviese un producto que está dirigido solamente a jóvenes ya no sé imaginemos que sea no sé voy a dar un ejemplo así al azar imaginemos que sean unas pulseras fosforescentes que tienen este un sensor para que te despierden en las mañanas te conecte con los amigos no sé algo así muy de jóvenes ya imaginemos entonces ¿dónde voy a promover ese contenido de esa pulsera? tendría que irme obviamente a una red social donde hay muchos jóvenes ¿no? para ampliar mis opciones a que a captar más clientes yo me iría a TikTok por ejemplo haría videos en TikTok con mi pulsera ¿no? o sea una red social de acuerdo a mi cliente algo así sí en verdad deberías enfocar tus esfuerzos en estar en la red social donde están los clientes que quieres llegar ¿no? por excelencia por excelencia Facebook es la red social más amplia y en verdad hay varios hay públicos de varias edades ahí pero si quieres de repente explotar un poco más el tema de perfiles profesionales deberías estar en la red social de LinkedIn ¿no? de repente tu producto es un producto dirigido profesionales entonces lo mejor es esa red social porque ahí abunda ¿sí? Antonio no sería mejor no sería mejor ay perdón disculpen buenas buenas tardes con todos yo quería decir ¿no es mejor por ejemplo suscribirte a esos grupos donde promocionan y están ciertos perfiles en lugar de por ejemplo crearte nueva fanpage diferente de acuerdo a los perfiles de edades ok se refieres a los grupos de Facebook donde hay compra y venta de cosas así es ok si he visto mucho esa dinámica de los grupos la verdad e intenté en algún momento probar para ver cómo funcionaba porque de hecho uno no puede dar una opinión si no participa de esa dinámica entonces la verdad que estuve es bien desgastante porque tienes que estar constantemente publicando comentando respondiendo y a veces sea repetitivo tu posteo porque te quedas sin más contenido porque son contenidos de compra-venta básicamente es vendo vendo es como el ejemplo que les dije del jalador de la avenida del centro comercial del mercado que estamos vendo 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 y nadie nos hace caso entonces es muy desgastante diría yo más que estratégico es muy desgastante de hecho hay formas más estratégicas de poder llegar a más personas pero definitivamente si el tema del presupuesto si tiene que estar en tema de marketing porque no es esa parte no es gratuita entonces tú querías por ejemplo que uno pague la publicidad de facebook que te dice para que te llega tu página a 3.000 usuarios tienes que pagar subamos 4 soles 5 soles por 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 semana por día no me acuerdo bien porque yo tengo también una página en fanpage donde vendo zapatillas ya ok dime en tu caso en tu caso en zapatillas por ejemplo ¿qué tipo de zapatillas vendes? ¿para quién? para niñas niños adultos son para adultos tanto para hombres y mujeres ¿no? y son zapatillas entre originales y también réplicas ya ok entonces tú tendrías que mostrar los beneficios de tus zapatillas de repente no sé que son tallas nacionales no sé si eso me ocurre ¿no? que son de la estación acorde a la estación también porque entiendo que para época del colegio antes de pandemia era muy demandada el tema de zapatillas ¿no? o es que eran sí había productos que se estaban vendiendo y todo me da pie a abarcar un poco más un concepto que se llama el momento cero ¿ya? no sé si nos vamos a un receso pequeño y retomamos con eso o prefieren que continúe ahorita díganme por favor no continuamos porque estamos un poco con el tema de la hora también y los tiempos así que nos vamos ya en una mi querido Antonio ya ok de acuerdo les cuento rapidito miren antiguamente cuando queríamos comprar algún producto imaginemos que estamos en los años 90 80 y quiero comprarme una radio entonces estoy en mi casa viendo televisión y veo el comercial de la radio comprate la nueva radio que esto que otro con antena y control remoto entonces yo agarro y voy a la tienda y le digo señor ¿cuánto cuesta esta radio? y ¿cuánto cuesta esta radio? y empiezo a averiguar en la tienda y ahí veo tomo una decisión si la compro o no la compro bien si la compro ya ok genial me convencieron si no la compro simplemente no me convencieron y no quiero ninguna radio y me regreso a mi casa ya eso pasaba hace 30 años ok hace poco tiempo ¿no? desde que empezaron el boom de internet desde google y todos los buscadores y las redes también lo que hacen las personas es quiero una radio ok ¿qué radio quiero? quiero una radio que tenga bluetooth entonces lo primero que hacen es buscan en internet y buscan información radio con bluetooth y van a aparecer un montón de opciones ¿no? y así y la nueva dinámica de búsqueda de cosas es así cosas y servicios tú buscas en internet y vas a encontrar información ¿ya? ya sea de productos servicios características beneficios ventajas formas de hacer como te dije hace un rato ¿no? entonces en ese momento cuando alguien está buscando algo en internet ¿no? imaginemos que que Graciela este hace hace tortas ¿ya? me gusta mucho el ejemplo de las tortas porque me gustan las tortas entonces imaginemos que Graciela hace tortas ¿ok? entonces si yo estoy buscando una torta voy a buscar en internet en youtube o en google y la la el video o el contenido de Gabriela tiene que aparecer ahí para que sea para que para que yo lo encuentre obviamente ¿no? entonces llegue a ella a través de una búsqueda de información esa es la ventaja por eso el contenido que tenemos que generar tiene que tener las características que le dije tiene que ser educativo tiene que ser informativo tiene que tener una historia inspiradora de fondo ¿no? y de esa manera y metiendo en ese tipo de publicidad no en likes ni en me gustas sino en en cosas educativas que enseñen e informativas de esa manera la gente te va a encontrar por ejemplo en el caso de la señorita de las zapatillas ¿no? tiene puede mostrar las zapatillas puede hablar de las ventajas de las zapatillas y tiene que poner las características obviamente ¿no? entonces cuando yo estoy buscando zapatillas de tela por ejemplo ¿no? zapatillas de tela talla no sé talla 20 no sé como si o 22 tiene que aparecerme el video de esta señorita emprendedora que no recuerdo su nombre y este y de esa forma yo la conecto ¿no? contacto con ella la conozco y veo que productos tiene voy a su fanpage y voy a ver todos los modelos ahí ¿no? entonces el contenido que tenemos que generar tiene que partir del conocimiento de saber cómo las personas buscan información ¿ya? el usuario de ahora tiene mucho poder porque puede buscar y encontrar un montón de información sobre un producto o servicio entonces nosotros tenemos que estar ahí para mostrar nuestra propuesta diferente nuestra solución señor Antaño buenas noches un favor ¿y cómo creamos esa página? yo al menos no sé crear gracias la página fanpage sí sí para vender sí en el caso de facebook primero tiene que tener una cuenta de usuario de persona un perfil de persona y con ese perfil ya puede crear una página de facebook en la parte superior derecha donde está la foto miniatura hay un icono que dice crear página o crear o un signo más ya ahí presiona y la adopción de crear páginas es bien fácil ¿verdad? es este son cinco o cuatro pasos nada más que se tiene que pasar que poner el nombre el nombre del emprendimiento ¿no? descripción del negocio y ahí lo cree muchas gracias ok dígame ¿tenemos alguna otra consulta? sí entendimos el concepto del momento cero ¿verdad? el momento cero sí bueno como les decía el momento cero es importante porque es el primer contacto que tiene el cliente con nuestro producto ¿no? como les dije hace un momento imaginemos que estamos buscando una solución estoy buscando un profesor de inglés ¿ok? hoy no está un mejor ejemplo quiero saber cómo se dice el abecedario en inglés porque yo no sé inglés ¿no? yo digo A, B, C, D y no es así es A, B, C, B, I ¿no? entonces yo quiero enseñarle a mi hijita que está aprendiendo inglés y yo no sé inglés entonces ¿qué hago? busco en YouTube abecedario en inglés y me aparece el video de un emprendedor que es profesor de inglés que enseña a pronunciar el abecedario en inglés entonces yo quedo súper agradecido con ese emprendedor que se tomó el tiempo de hacer su video y de enseñarnos de manera gratuita el abecedario en inglés y le mando un mensajito oye, muchas gracias tu video me sirvió mucho pude ayudar a mi hija ¿no? y él me va a responder qué bueno Antonio qué bueno estamos aquí para ayudarte cuando puedas darte una vuelta y subimos contenido todas las semanas entonces como me gustó la forma como enseñó me enganché con su canal y veo sus videos y de repente él después de un mes o dos meses que estoy viendo sus videos él dice voy a hacer un taller online de cursos de inglés ya las primeras diez personas tienen un precio especial los demás pagan el precio regular entonces como yo estoy convencido de que es un buen profesor porque me ayudó a mí que ponga la abecedaria en inglés me voy a inscribir ¿ven? ¿se dan cuenta de la secuencia? o sea él nunca me dijo te vendo un curso él se presentó llegó a mí porque yo busqué la información y se presentó enseñándome la abecedaria entonces esa es la nueva forma de conectar con las personas ¿les ayudamos? Buenas tardes sí dime buenas tardes soy Sara y le hablo de Ica yo he tenido oportunidad de también vender por redes sociales por el Facebook publiqué mis mis productos y ahora que me ha ido bien quisiera avanzar un poco más y en este caso quisiera exportar de fuera para yo vender acá y quisiera saber cuáles son esos pasos para seguir ese pequeño proyecto que tengo antes antes Antonio vamos a pedir a los oyentes a nuestros participantes que al final nos hacen las preguntas para que nuestro ponente no pueda para no interrumpir la relación de lo que estamos llevando a la ponencia vamos a agradecer esto a nuestro público ya ok pero de igual forma quiero abordarlo así rapidito el tema de los siguientes pasos en la red social primero el primero es entender este concepto que hemos hablado hoy día ¿sí? el concepto de que a las personas no se les abruma con publicaciones de oferta o de precios ¿no? uno tiene que tomar la postura de enseñar y de acompañar a la audiencia a que resuelva un problema o puro un dolor ¿no? calme un dolor entonces teniendo esa premisa clara ya entendemos la dinámica de la red social acuérdense el parque ok el parque donde están todos ahí pasando un día bonito y nosotros no podemos llegar a interrumpir a las personas con nuestros productos ¿bien? entonces entendiendo ese concepto ya pasamos al siguiente nivel que es el nivel de cómo se utiliza la red social o sea cómo creo una cuenta cómo hago una publicación cómo creo un fanpage ¿no? cómo puedo crear un anuncio cómo me puede servir este anuncio cómo me puede ayudar a atraer a esas personas a que más personas conozcan mi rendimiento cómo puedo preparar mis piezas gráficas o mis videos cómo los puedo hacer atractivos ¿no? esa parte de ahí es una parte un poco más académica por decirlo así que para eso de hecho hay cursos talleres también hay material hay videos que nos pueden ayudar a aprender esa parte pero lo que a mí me interesa hoy día es que entiendamos el concepto principal que es cómo nos vamos a presentar en la red social entendamos que ese espacio es un espacio donde las personas se están divirtiendo se están entreteniendo bien con eso como les dije les voy a ahorrar dos o tres años de prueba y adoro que ya lo viví yo por cierto ¿no? en el 2009 yo empecé en una tienda virtual 2009 era una época diferente a la de ahora ¿no? no había no había whatsapp imagínense alguien se hubiera imaginado vivir sin whatsapp lo hemos vivido sin whatsapp solo que ahora existe y es algo tan habitual mandar un mensaje y estoy yendo ¿no? estoy acá a 10-20 personas a la vez mandar un mensajito antes no había eso ¿no? facebook recién está empezando no había muchas redes sociales en perú nadie vendía por internet creo que nadie ¿verdad? a lo mucho vendían por teléfono por center y yo hice una tienda virtual en el 2009 ¿no? y adivinen qué pasó hice una tienda virtual y mi negocio era venderle a los peruanos que estaban fuera de Perú para que le regalen cosas a sus familiares dentro de Lima ¿ya? y empecé por Lima porque de hecho todo el Perú es muy grande ¿no? entonces dije voy a empezar por Lima ok entonces contacté a peruanos que estaban en España en Estados Unidos en Japón en África en Italia en Chile y ellos compraban en mi tienda virtual y le enviaban yo los regalos a sus parientes en Lima ¿no? y para llegar a esa dinámica de venta pasé un montón de peripecias obviamente ¿no? empecé a primero vendiendo vendo, vendo vendo regalos y nadie me compraba ¿no? entonces entendí en el proceso de que tenía que ayudarlo ¿cómo ayudas a una persona que está fuera del país a enviarle un regalo por el bien a mamá a su mamá que está en Lima? ¿no? ¿cuál es su necesidad real? el regalo no es el regalo de la prensa no es la sorpresa de la pobre lo que él está comprando es el sentimiento que le está trasladando a su ser querido ¿no? no es la flor no es el desayuno no es la torta ¿no? eso era secundario el premio mayor era ver la cara de la mamá recibir ese ramo de rosas enorme ¿no? y decirle yo señora esto le manda a su hijo de Italia ¿no? y la mamá se llenaba su cara así de alegría y en ese momento yo le tomaba una foto a la mamá y adivinen que hacía con esa foto se la mandaba al hijo y el hijo yo no lo veía obviamente porque no había whatsapp ni nada de estas cosas se lo mandaba por correo y el hijo me imagino se echaba a llorar porque ver a su mamá tan feliz con su ese era el servicio que yo daba la experiencia de trasladar una emoción que estaba en un país viajano a Lima entonces encontré mi diferencial mi diferencial yo no vendía flores no vendía queques no vendía cupcakes vendía emociones y de eso se trata que encuentren cuál es su diferencial y que me empiecen a comunicar estoy seguro que aquí hay emprendimientos muy muy buenos y probablemente más adelante podamos conversar un poco más sobre ellos pero yo les invito a eso analicen qué solución están resolviendo qué problemas están resolviendo y en base a eso creen su experiencia y su dinámica para sus clientes y comuníquenlo comuníquenlo sin miedo creo que ya estamos llegando a la parte final de este estimado Freddy quisiera saber si hay más preguntas es importante el logo de la empresa en este caso si fuera si fuera es necesario hacer un logo o solamente con difundirlos el producto es suficiente sí bueno a lo largo del tiempo a los seres humanos nos ha gustado siempre identificarnos con un símbolo con un símbolo con un escudo con un distintivo los países mismos tienen banderas los clubes los equipos de fútbol tienen camisetas entonces no sé por qué al humano le gusta siempre distinguirse con un elemento o sea tener un ícono que los identifique y los emprendedores no son ajenos tenemos nuestros logotipos ahora que sea un súper logotipo que te cueste no sé 5 mil soles imagínate un logotipo es 5 mil soles es lo mismo que tengas un logotipo que lo hagas tú mismo en paint que pongas tu nombre o el nombre de tu emprendimiento y un dibujito bonito finalmente es algo que te representa a la que tenga gran calidad de imagen o buen diseño gráfico eso es otra cosa definitivamente sí pero que es importante yo creo que sí es importante porque finalmente es la identidad de la marca acuérdense que la marca o el emprendimiento es como una persona tiene una personalidad tiene una forma de hablar tiene una forma de expresarse con los demás de relacionarse tiene una presencia entonces el logo es parte de eso de esa forma no humana pero sí de la forma que queremos darle al emprendimiento ahora Antonio y hablando del logo y de hecho considero que justamente los profesionales que trabajan en el tema de diseño gráfico podrían orientar a poder de alguna forma tener un logo vistoso porque no sé y en todo caso corrígeme si me equivoco es importante también mostrarse bien a través de las redes sociales y de repente por ahí un profesional pueda darnos una mejor orientación con referente a los colores porque tenemos que conocer también lo que es el mensaje de los colores qué significan los colores de repente por ahí una tipografía ¿no? en vista de que existen digamos una panifica o una persona que hace pasteles en casa también existen cientos de personas que hacen la misma la misma tarea ¿no es cierto? entonces todos están compitiendo de alguna forma por mostrar su producto por mostrarse dentro de las redes sociales dinos tú Antonio si es necesario acudir a un especialista de repente para que nos dé un asesoramiento básico o es suficiente con una idea que podamos tener nosotros desde la manera que vemos las cosas sí en verdad es una buena pregunta el hecho de asistir a un especialista o un diseñador gráfico ya involucra un costo ¿no? una inversión ¿es recomendable? sí es recomendable porque de hecho la mirada de un especialista o un diseñador gráfico es mucho más amplia va a poder ayudarte con el tema de los colores como también con el tema de las formas ¿no? en la forma del logotipo no es lo mismo un logotipo rectangular que uno redondo o que uno triangular no tienen enfoques diferentes y tiene mucha relación con el espíritu del emprendimiento del negocio ¿no? lo que busca lo que busca es comunicar con el logotipo el logotipo es como la cara de la persona ¿no? cuando tú te presentas con alguien y lo ves así a una persona que recién conoces lo miras y de hecho te genera cierta confianza desconfianza o te genera empatía o te genera preocupación o lo ves muy serio y dices no, ese señor es serio ¿no? y te apartas un poco entonces ese es el logo un poco ¿no? es la cara del negocio cuando recién lo conocen los usuarios ¿no? Perfecto Muy bien Lady Isabelra Jack bastante bastante interesante ahora yo también he sido tu alumna ahorita Antonio de verdad que he aprendido mucho sobre las redes sociales a veces uno tiene un concepto ¿no? en que decimos no hay que hacer esta publicación o hay que poner no mire personalmente te lo digo no soy emprendedora pero sí algunos mensajes que colgamos en nuestras redes el cuidado que tenemos que tener ¿no? y si somos emprendedores no solamente es el cuidado sino es ese matiz que tenemos que poner para poder generar a ese público objetivo y hacerlo pues que vamos a decir esta venta o este producto sea una necesidad para esta persona ¿no? entonces es muy interesante desde ahora es hay que ver y en qué redes también colocar ¿no? o poner mi producto ¿no? o el contenido de mi producto por el tipo de las redes ¿no? que es bastante interesante ¿verdad? que Antonio te dejamos te agradecemos un montón y no y como te lo decía por teléfono también cuando conversábamos eres una motivación para todos nosotros ¿no? miren a ver nosotros decimos ¿no? a veces nos ponemos y nos limitamos con esto ¿no? cuando decimos somos personas con discapacidad y no las empresas no nos abre o no hay vacantes y no postulo ¿no? pero mira la creatividad para nosotros poder vender o salir de ahí con estrategias en de repente voltear la página y decir no voy a hacer mi propio negocio mi propia venta pero ¿cómo hago esa venta? ¿o dónde lo coloco? ¿no? ¿cómo lo cuelgo en una página de Facebook en una página de Twitter o de Instagram y qué importante que ahora tú nos has enseñado estos tips estas herramientas de estrategia para nuestros futuros emprendedores que yo sé que hay aquí ¿no? y dentro de Conadis también muy pronto ya los estaremos dando una pequeña sorpresa para que ustedes puedan vender y acceder dentro de nosotros o poder publicar sus productos ¿no? o Freddy ya tenemos también las redes ¿no? de parte de comunicación que sacó las redes donde pueden publicar su producto miren ¿ah? qué importante pueden hacerlo por ahí por otras páginas o por otras redes ¿no? bueno gracias Antonio y de verdad que muchas muchas gracias a todo nuestro público y yo sé que hoy día se han llevado nos ha faltado lapicero o de repente cómo crear en nuestra página de repente sería para una próxima ¿no? el cómo diseñarlo y cómo agregarlo en una página de repente un producto ¿no? sí o de repente también podría ser Antonio un poco acotando lo que dice Lady de repente podemos hacer contenidos ¿cómo es que agregamos contenido? simplemente ¿cómo creamos la red así de paso a paso ¿no? de repente sería también algo extraordinario para que todos nuestros espectadores públicos puedan hacer una fanpage por ejemplo ¿no? y ahora ¿puedo administrar desde mi cuenta una fanpage dos fanpage tres fanpage ¿se puede? ¿no se puede? bueno eso vamos a dejarlo así como una pregunta ¿no? se te cortó Freddy como que una pregunta así para que en una próxima Antonio nos puedas acompañar el cómo crear y si se puede en varios fanpage o como le decía Freddy eso pregunta porque creo que se le fue al internet ¿no? sí así es en verdad se puede hacer muchas cosas toda cuestión de actitud de decidir moverse no quedarse quieto ¿no? pero antes de cerrar la transmisión me gustaría por favor que me muestren recuerda que al inicio hicimos ¿cuánto quieres aprender? muéstrame por favor ahora cuánto aprendiste uno dos tres ¿cuánto aprendiste? muéstrame la cámara por favor yo me quedo más de diez yo me quedo más de cinco excelente muy bien me da gusto que hayan aprendido hoy día la verdad que me encantó acompañarnos en este primer taller de redes sociales y encantado y preso para ayudarlos ¿sí? me pueden encontrar en Facebook como Antonio Surca H o en Visible Marketing también ¿sí? perfecto Antonio muchas gracias ¿puedo hacerme una pregunta? de una manera súper especial sí es más yo ya te escribí por el Facebook ya Antonio muy bien en todo caso ¿puedo hacer una pregunta pequeña? a ver Judy la última porque estamos con el tiempo mira yo soy aprendedora y quiero saber cómo 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 puedo este abrir mi o sea yo ya tengo un negocio que es de empanadas y queques y como lo quiero quiero verlo quiero que la gente lo vea a través del internet y de varios y de YouTube y por de varias redes sociales ok Judy y cómo puedo hacerlo ok ok Judy sí Judy te hemos escuchado tu pregunta es cómo difundir cómo hacer conocido tu producto a través de las redes sociales ya lo hemos hablado eso lo ha estado explicando Antonio pero Antonio así brevemente rapidito rapidito respondemos la pregunta de Judy por supuesto Judy tienes que hacer tu contenido que sea atractivo ya no postees vendo vendo empanadas no tómale una foto a tu empanada con una taza de café al costado o una bebida y tómale una foto como que estás frente a ella y esa foto públicala y pon a quién le provoca una empanada de pollo de carne algo así entonces de esa forma generas provocación a la audiencia o también puedes hacer un sorteo o un concurso sobre algún tema que tú domines y puedes promocionar tu producto así también y ese tipo de desarrollos nos vas a enseñar en la próxima oportunidad mi querido Antonio sí sí en ese momento fue algo que se me ocurrió así rápidamente pero de hecho tenemos que preparar cada producto diferente entonces Antonio ya te comprometemos desde ya para un próximo desarrollo de cómo prepararme y cómo como dices tú preparar con una taza de café y nosotros vamos a estar sentaditos aquí escuchándote el paso a paso cómo puedo hacer mi diseño y poder vender ese producto en las redes sociales de verdad que muchas gracias ahora sí Freddy todos prendemos nuestras nuestras cámaras para hacernos nuestra toma de fotos y mil mil gracias Antonio por enseñarnos y darnos estas herramientas valiosas de las redes sociales para nuestros emprendedores que mira habían bastantes emprendedores aquí y yo sé que se han quedado con muchas interrogantes igual escríbame al whatsapp que lo tienen ustedes mi número está el correo electrónico que ustedes ya lo saben también del incluyeme soy capaz escríbenos sus dudas yo los voy a hacer llegar también a Antonio para poder contestarlos por ahí así es así es muy bien prendemos entonces las camaritas Antonio palabras finales agradecer agradecer a los organizadores también Freddy a Leidy por este esfuerzo de promover el emprendimiento como parte del desarrollo de capacidades para la empleabilidad y nada me siento muy contento de estar aquí quiero agradecer también a todo mi equipo de visible marketing a Yolanda a Gabriel a Valeria a Hilda que están ahí siempre ayudándome y apoyándome en todo el desarrollo del proyecto y a todos ustedes por haberse dado un momento el día de hoy a pesar de ser un horario complicado y un poco futbolístico decidieron estar aquí aprendiendo los felicito y aplaudo eso entonces nos quedamos aquí y de verdad que muchas muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy gracias Antonio de verdad que el incluyeme soy capaz de la dirección de promoción y desarrollo de Conadis de verdad que está sumamente agradecido contigo Antonio y nos has dado las mejores herramientas de las redes sociales para que nuestros emprendedores o futuros emprendedores también podamos empezar a averiguar a investigar para que nuestro propio desarrollo de taller de repente una próxima cómo subirlo ya lo tengamos muy claro en qué redes lo podemos hacer perfecto muy bien Lady entonces de esa manera nos vamos hasta el próximo jueves ahora sí infaltables el próximo jueves a partir de las cinco de la tarde vamos a estar atentos de nuestra siguiente ponencia muchas gracias en nombre del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables y en nombre del Conadis nos despedimos hasta la próxima semana Gobierno del Perú el Perú primero un saludo y en nombre del Perú y nos despedimos y nos despedimos